Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Como cada miércoles vamos a abrir cajas, hoy volvemos a KidDrop y vamos a abrir la caja más cara de toda la página Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y si ponéis el código Black os van a dar un 5% extra en vuestro depósito Además entraréis en el sorteo del cuchillo del mes que es este pedazo de bayoneta Y por si fuera poco también voy a hacer sorteos semanales entre todos los depositantes que utilicéis el código Black Así que dicho esto vamos a ver las distintas formas de depositar Tenemos G2A Pay que ofrece más de 200 métodos de pago Tenemos skins, tenemos tarjetas con las que podéis canjear por Paypal, PaySafeCard y Kingwheel Tenemos criptomonedas y Payment Wall Así que dicho esto chicos y chicas vamos a darle caña Vamos a abrir lo primero las cajas del evento Back to School Que os recuerdo que si conseguís 5.000 libros os dan una skin totalmente gratis Así que vamos a abrir unas cuantas cajas De hecho he abierto una ¡Uy! ¡2.000 libros! ¡Esto me sirve! La Zaires es cierto que no es la skin más cara, de hecho hemos perdido dinero Pero nos han dado 2.000 libros Tenemos 2.850 Vamos a ver si tenemos más suerte ¡Ojito! M4A4 Emperador Esta más cara que la Zaires es Sin lugar a dudas ¡41 pavos! ¡Ganamos el doble! Bien, recuperamos lo que hemos perdido antes Voy a hacer una cosa, voy a abrir 3 cajas De hecho hoy he empezado con más balance que la última vez Hoy tenía 1.000 dólares Y vamos a ver si veo libros, quiero libros Vamos a ver, solo 50 Pero creo que ni tan mal 20-28 Las M4A1S, chicos y chicas Espero que suban Porque, como sabéis, ahora está más rota que la M4A4 Así que la voy a dejar ahí de momento Y vamos con más cajitas Vale, tenemos esta de 25% de cuchillo La última vez nos estampamos Vamos a abrir, si os parece bien 4 cajas Eso es un 100% Entre comillas, así que vamos a ver ¡Ojo! ¡Let's fucking go! ¡El otro día no conseguí ninguno Y ahora ha conseguido dos! Bueno, 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 esto es espectacular Muchas gracias, Hydro Seguramente hagamos a un crey con esos cuchillos No son los mejores de la historia Pero son cuchillos que evidentemente nos vienen genial Vale ¡Ojo! 37 dólares Esto va subiendo Voy a abrir una caja de uno en uno Uno se ha sacado un carampiz Una medusa ¿Pero qué es esto, tío? Esta caja va puto volando O sea, tiene un 0,045 Y el tío se hincha Voy a abrir tres cajitas Y vamos a ir Dentro de poco No se me olvida A la caja más cara De toda la página Que no supera la de skin class Por cierto, aquí hemos palmado como campeones Pero tampoco está nada mal Y quiero ver si tenemos suerte Me acuerdo con el emperador Aquí sí que ganamos 40 pabeles ¿No? 13 ¿En serio? Me ha tocado en el peor estado de la historia Bueno, pues esta caja No nos ha ido tan bien Uy, aquí ya hay una de 100 ¿La abrimos? La vamos a abrir Como sabéis, en Keydrop Soy totalmente nuevo Me queda muchísimo por descubrir Pero lo bueno es que subiré Dos vídeos semanales, chicos y chicas Así que no os perdáis ninguno de ellos Tenemos la M411S Prancing No es la más cara 38 dólares Te voy a vender Y te voy a decir de corazón Dame algo mejor Sé que puedes Caja cobra Venga, va Que son 100 pavos AVP Wildfire Pues creo que tampoco está muy allá A no ser que esté en un muy buen estado Pues esta caja Fíjate que no me ha gustado mucho ¿Eh? Vale Tenemos Atención Aquí Bueno, estas cajas Es que Vale, hay 500 pavos Aquí la tenemos Hay una de 200 Hay una de 400 Esto es una puta locura Voy a hacer una cosa Voy a abrir esta Luego voy a vender cosas Y la vamos a abrir 150 dólares de apertura Lo que vamos a hacer ahora Y me va a tocar El puto Moon Knight Black Lamine Que es una castaña 86 dólares Lo vendemos Y nos da 500 Bueno Pues lo que me da Por lo que me quita Vale Por cierto Me quedan 20 pavos Voy a abrir otra caja de estas Ya que A ver si consigo libros ¿Os imagináis que consigo 2000 más? Pues no 50 Nos vamos a quedar con 3000 Estamos más cerca De esa skin totalmente gratuita Que evidentemente Lo veréis en el canal Este fin de semana Si Dios quiere Chicos y chicas Uf Cagando saliva estoy Esto cuesta A ver ¿Qué es lo peor Que nos pueden dar? Veo Veo Un cuchillito Este cuchillo Es una castaña La quijabara Vale Pero es como que hay Muchos porcentajes repartidos Un rezado padrenoso Por favor Diego Dame algo bueno Por favor Son 500 pavos en una Que haces mucho dinero Creo que esto es De los cuchillos De 400 Y no ¡Oh! 550 Let's fucking go Chicos y chicas Bien Ganamos Es que estas cajas Me dan un miedo Me dan un miedo Vale Podemos subgradear O Os recuerdo Que está la opción De skin changer Que es esta opción Chicos y chicas Es una auténtica Maravilla Como veis Yo pongo Skins Que digo Bueno pues No me interesan O no quiero Estas skins Vale Y digo por ejemplo A ver Voy a poner una más Son 170 dólares Digo Guau Vendo todas estas skins Tío Y puedo conseguir La USP Kill confirmed Vale Pues como veis Tradeamos Evidentemente Se van a quedar Un poquito de comisión Aunque como veis También podéis utilizar Balance y demás Porque aquí hay un arma De 180 pavos Le dais a Tradear skin Chicos y chicas Y te la envían Directamente A tu perfil De steam Como veis Pone pendiente Y ahora Nos saltará El mensaje Para recibirla Aquí la tenéis Chicos y chicas Para que veáis Que aquí no hay Ni trampa Ni cartón Conseguimos la USP Kill confirmed Recién fabricado Y eso a mi personalmente Me gusta mucho De keydrop Que no tiene otras páginas Así que Aplauso para ellos Vale Hemos empezado Con 1000 Hemos retirado Pues no me acuerdo Cuanto hemos retirado La verdad Casi 200 Vale Vamos a ver Que por cierto El otro día No lo hice Se puede cambiar Lo de La flechita Vale Lo que no sabía Que esto existía Y lo del modo triángulo Esto que es Esto no se que es Círculo o triángulo Pues triángulo Lo mismo Yo que sé Vamos a empezar Tranquilitos Vale Tenemos 203 dólares 203 dólares Que tampoco me quiero flipar Un bayoneta Vale 59 Que huele chicos Izquierda o derecha Creo que huele derecha Vamos al lío Creo que se pasa No puede ser No puede ser De verdad Tío No puedo tener Tan mala suerte Hostias Pues esto Solo se puede Definir De una manera Por favor Por favor Vamos Vamos Si señor Si señor Menos Puto Mal tío Pero como siempre Chicos y chicas Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Tenéis el enlace En la descripción Si queréis más vídeos Y queréis ver Como siempre Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Ni tampoco depositar Con el enlace En la descripción Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!